Y no camina del lado, y no camina del lado La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina del lado Nunca camina del lado, del lado Tiene tumbao, tiene tumbao A mi me quiero no camina del lado Tiene tumbao, tiene tumbao Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mi me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina del lado Y no camina del lado, y no camina del lado La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina del lado Nunca camina del lado, del lado Anda derechito, anda derechito Anda derechito, no camina del lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao, anda derechito, no camina del lado Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como ella yo nunca he encontrado Otra como ella yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me destina Sin ti me muero, si no es el tiempo de desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión Tiene tumbao, anda derechito, no camina del lado Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como ella yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina del lado Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila del lado Bien apretao, apretao, apretao ¡Azúcar! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina del lado Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina del lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y nunca camina del lado Y nunca camina del lado Nunca camina del lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina del lado Nunca camina del lado De lado Allá en el barco del inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Tata li baba mi cubali Dice Tata li baba mi cubali Dice Tata li baba mi cubali Dice Oh no mi cubaní Oh no mi cubaní Te quicultindón de alleí Dice Hey mi cubaní, mi cubaní Dice Ay Tadalí babá, Tadalí babá Dice Ay cubaní, que cubaní, que cubaní Dice Ay Tadalí babá, Tadalí babá Tadalí babá, Tadalí babá Mi mamá me cobalé ¡Jajajajajaja! ¡Suscríbete al canal!